Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo recuerdo nada más que iba por las tortillas y vine a dar aquí a este lugar, a este río muy bonito que se llama Las Lajitas o Las Lajas, aquí en Coahuila, tesoros. Ando muy metida en el bosque, muy así, como que muy solitaria por acá. Y está así como que muy crecido el río, muy así, muy raro, muy embravecido. Miren. Ay, te se lo traigo más embravecido a yo. Ay, pobrecita. Bravo el río y brava yo. Ay, me parece que está bien raro aquí. Y es el río Las Lajitas, algo así. Muy nice, muy chulina de Ovalina. Ay, Demarín, ¿no te vas a caer al río? Bien bonito. Miren. Se ve muy bonito. Ay, me lo ven, me cabe soñar. Qué bonito, ¿ah? Que sí. Vamos a pasear a Coahuila. De Adre de Tesoros. Pero va bien crecido el río. Yo me quería meter a bañar y todo. Pero bueno, pues al menos aquí voy a estar un rato. Y les hice este videíto muy nice. Ay, qué miedo. Hay una parte, un letrero para aquel lado que dice que en esta parte del río, aquí, está a más de 15 metros de profundidad, cariñas. Ay, qué nervios. De hecho, ahí hay unos mecates. No sé si es para que se agarren o como señal de que la gente si se va a meter, que no cruce esa línea. Entonces, uy, se ve muy turbiecito. Bueno, para alguien que sí sabe nadar, o sea, por ejemplo, yo sé nadar. Ustedes quizás sepan o no sepan nadar. Pues obviamente te puedes meter ahí. Cuando está tranquila el agua, esto se ve de un color turquesa, azul, algo así como que muy bonito. Muy nice. Pero ahorita sí se ve como que muy turbio de solos. Oye, ando bien más, bien sola, nomás yo aquí, te solas. Bien sola, quedando aquí bien bonita. Y eso es lo que me gusta, de disfrutar de este tipo de lugares. Este, ya, sí, bien padre. Andar bien sola. Bien sola. Ay, me siento bien sola, te solas. Yo quería ir más para allá, pero no, me dijeron los policías del retén que no me fuera más allá de las albercas. Y ya me vine más acá de las albercas. Señor policía, si usted llega a ver este video donde yo me vine más para acá de las albercas, no crea que no le hice caso, señor. Lo que pasa es que, como estoy chiquilla, se me hizo fácil. Y si tiene que buscar mi cuerpo a ver o mi rostro a ver, porque me perdí aquí en la inmensidad del bosque y de todo esto, usted búsqueme como quiera, señor. Policía municipal de Coahuila. La gente que es de aquí va a saber dónde demonios ando. Y la que no va a decir, ni modo, donde ande la deban y no me importa. Ay, pobrecitos. Miren, vamos a ir caminando un poquito más por la ladera del río para irles mostrando cómo está. Miren, aquí se ve increíble. Se ve hermoso, bonito. Qué bonita es la naturaleza, bien allá quien la formó, que en sus orillitas tengo, de quien acordarme yo. Ay, pobrecita. Y aquí seguimos caminando por el bosquecito, bien bonita. Esta es una de Bani Aventura, muy nice. Ay, me acabo de ver un coco lagarto. Oh my God. Se escondió. Ya te viste, pida. Yo creo que si le sigo avanzando hacia allá, ya va a haber muchos árboles en medio del río. Por lo tanto, no va a haber nada que mostrarles más que pura selva, puro bosque, puro asimo y nada que ver. Entonces, pues le caminamos un poquito por aquí para que vean cómo anda Devan y la exploradora. Ay, pobrecita Devan y el de los piores. Ay, mija, ahorita ojalá y podamos subir las subiditas porque está todo mojado, está llovido y todo. A ver si no se nos queda el coche ahí atorado, así como que haciéndole. Miren, tesoros. La teoría prehispánica dice que aquí en estos lugares existieron los mayas. Ay, los toltecas, los zapotecas y también los chichimecas. Y una parte de, ah, sí, bien padre. Miren ese cerro que se ve atrás, se ve increíble. Ay, no sé si se vea. Ay, sí, mira, ahí se vio, ahí se vio. ¿Dónde está? Ay. ¿Cómo le hago? Ay, 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 ay. Ay, es que ahí está. Es que no lo capta la cámara. Ahí está. Miren, se ve increíble. Se ve hermoso. Qué bonita es la naturaleza. Yo creo que ya mejor nos regresamos porque aquí se da mucho las jaurías o las así de las manadas de jabalíes o de coyotes. Y no vaya a ser que de repente sea yo atacada vorazmente por un coco. Dice un jabalí o un coyote. Y me haga coyote cojo de las nalgas pintas. Ay. Ay, se escuchó algo. Vámonos. Vámonos, Emani. Ay, te salas. ¿Escuchó algo terrorífico? Ay, no, 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 no. Qué horror. Ay, qué miedo. Es que chula menta. Ay, cariño. Quién sabe si puede sobrevivir a esta última aventura. Aquí, en este lugar tan solitario, tan apartado de la naturaleza y de la sociedad jurídica. Ay, pobrecita de Emani. Ojos que te vieron ir jamás te verán volver. Ay, no, tesoro. Será posible. Claro que no, bebé. Hay que regresar. Así que bye. Cuídense de su parte. Ay, los mapalitos. Bien bonita. Ay, me asusté con mi propia sombra. Ay, tesoros. Vi mi sombra. Dije yo, chines, esa mujer tan oscura, tan prieta que está ahí. O será yo. Ay, estúpida. Ay, molestita de Emani. Ya con mi propia sombra me anda asustando. Si me asusté, tesoros. Ay, no, qué vergüenza. Bye, tesoros. Cuídense de su parte.